Tenemos al otro lado de Sky, al señor Pérfida Manglano. Buenas noches, don Pérfida. ¿Qué tal? Buenas noches. Señor Manglano, ¿qué opina usted de este debate? Bueno, yo he visto un presidente y después he visto una persona que han venido a embarrar, a interrumpir, a no dejar hablar al otro. En fin, ha sido, francamente, como debate de Sánchez, ha sido catastrófico. Bueno, Feijóo ha estado sereno, ha estado calmado, ha sabido defender sus ideas con entereza y Sánchez estaba atacado. Es que lo único que hacía era interrumpir, interrumpir, mentir, hacerse el ofendido. Cuando le decían que mentía, en fin, este ejemplo que acaban de dar ustedes, que él niegue que votó a favor de la congelación de las pensiones de Zapatero, es absurdo. Él era diputado en el año 2010 y, por supuesto, que votó a favor de la congelación de las pensiones de Zapatero. Entonces, creo que ha ido a la desesperada Sánchez y se le ha notado y ha perdido los papeles. Yo creo que, señor Manglano, ha habido un momento que ha sido brutal cuando Feijóo le pide a Sánchez que le diga quién firmó la famosa carta o quién le hizo la famosa carta sobre el Sáhara. Si la hizo él y, verdaderamente, ¿qué pactó con Marruecos? Y otro elemento también, en la misma frase, le dice ¿y qué ha pactado usted con los independentistas? ¿Por qué les dio los indultos? Sí, yo creo que ha habido muchos titulares. Este de Marruecos es evidente. A fecha de hoy no sabemos por qué Sánchez cambió de posición sobre el Sáhara y cuando se le pregunta, oiga, ¿por qué vario la posición tradicional de España? Se va por las ramas y, en fin, no contesta. Otro punto muy bueno también yo creo que ha sido cuando Feijóo le ha puesto encima de la mesa el pacto este para que gobierne el más votado y Sánchez se ha escabullido como ha podido porque, evidentemente, su proyecto es gobernar con todos uniéndose contra el PP. Con Bildu, con Esquerra, con quien haga falta. Y después, otro momento que yo creo que ha tenido mucha gracia es cuando Sánchez dice porque ustedes sacan a pasear el Falcon. Y Feijóo le dice, pero bueno, el que lo hace es usted. En fin, ¿qué se va a volar por media España para ir a las bodas de su cuñón en el Falcon si no es Sánchez? En fin, ha habido golpes muy buenos. Y bueno, yo creo que la frase que le marca para siempre a Sánchez es la de no distinguir la verdad de la mentira es un problema patológico. Yo creo que es el mejor resumen de lo que es Pedro Sánchez. Además, ¿qué forma tan fina de decirle que es un mentiroso compulsivo? Sí, sí, sí. Es que ha demostrado en este debate que es un mentiroso compulsivo. Vamos, no decir que gobierna con... Eso también ha sido un buen golpe de Feijó. Cuando le intenta decir Sánchez, no, si yo no gobierno con Bildu. Y le ha dicho, o sea, que ustedes solamente coinciden en las votaciones. Y le ha sacado el acuerdo firmado por Bildu, por Podemos y por el PSOE para derogar la reforma laboral. Y este también ha hecho como... Ya está usted hablando de Bildu. Bueno, por cierto, ya ha venido a hablar Sánchez más de Vox que de España, que de su gobierno, que de otra cosa. En la mitad del debate es que ha estado hablando de Vox. Ha sido una cosa desesperada lo de Sánchez. En vez de intentar poner en valor su propia gestión, sus propios cinco años de gobierno. En fin, ha estado muy perdido. El último minuto yo creo que ha sido muy revelador también. El mensaje de Sánchez ha sido el mensaje del miedo. Esto que al socialismo tanto le gusta, al Doberman y demás, de meterle miedo a los españoles. Y sin embargo, Feijo ha tenido un mensaje mucho más positivo de unión, de reformas, de mirar hacia el futuro y de gobernar. Y insisto, y Sánchez ha sido el miedo, la táctica del miedo. Y luego, yo creo que hay un momento clave cuando le habla también de que la señora Yolanda Díaz lleva en su programa electoral el referéndum sobre Cataluña. Cuando le habla también del aniversario de la muerte de Miguel Ángel Blanco. Muy importante eso. Y que no le dé lecciones de con quién pacta. Porque claro, es que Sánchez ha pactado con la basura política de Europa. Con lo peor de lo peor que hay ahora mismo en Europa. Con partidos que en otros lugares directamente no existirían porque no permiten partidos que quieran romper el país. Desde luego, Feijo ha tenido toda la razón en recordar que hoy, hace 26 años, estaba secuestrado Miguel Ángel Blanco. Y que dos días después fue asesinado Miguel Ángel Blanco. Y que Sánchez está gobernando con su brazo político. Lo ha dicho así Feijo y tiene toda la razón. Y entonces, el argumento absurdo de Sánchez es ¿qué nombramientos ha habido? Algo así. Cuando es evidente que un número altísimo de leyes han sido aprobadas con el voto de Bildu. Y no es que lo diga el PP, es que lo dice Bildu. Es que Bildu está, cada dos por tres, recordando que ellos han sido fundamentales para la aprobación de todo tipo de leyes. Es significadamente la de vivienda. Si ahora se siguen las intervenciones de Bildu, sacan pecho cada dos por tres de la ley de vivienda, que por cierto el PP ya ha anunciado que va a derogar si gobierna. Entonces, claro, que intente negar la evidencia Sánchez, negar que ha estado gobernando con Bildu estos cinco años, y que básicamente pasaban por ahí con Bildu, es tomar a los españoles por bobos. Que creo que también lo ha dicho literalmente así Feijo y tiene la razón. O sea, no puedes presentarte a gobernar en España, haberlo hecho cinco años y tomar a los españoles por bobos.